Creo que a todos nos estaba gustando mucho la historia que nos presentó Warzone. En el año de Modern Warfare básicamente nos mostró una continuación de la campaña del juego, con las fuerzas de Price y sus aliados combatiendo contra Alcatala y en general, una buena historia. Incluso nos mostraron el regreso de Alex, la consolidación de la fuerza operativa y demás cosas, lo cual está bien. Es una buena extensión del juego y una manera ingeniosa de expandir el lore dándole un sentido a Warzone. Y en Cold War tuvimos más de lo mismo, incluso mejor. La campaña al final nos dejó un cliffhanger bastante interesante y la historia del multijugador y Warzone la continuaron muy bien. Incluso nos dieron una historia muy atractiva y no sé yo si soy el único que lo piensa. Pero Stitch fue el mejor villano que Perseus, Barkov y muchos otros villanos que hemos tenido en la saga. Este tipo es un genio y lo conocimos en cuatro contadas cinemáticas de Warzone, por favor. Eso es auténtica calidad. La cosa es que, como dije en el video anterior, llegó Vanguard. Los personajes que tanto amamos en Cold War entraron a un búnker extraño y conocieron a un tal Butcher. Y no es este Butcher, que eso sí sería chido, sino este Butcher. Quien no es más que un viejo senil contando una rara historia. Y a eso vengo hoy. A que discutamos si Call of Duty Warzone dejó de ser canon. ¿O es que acaso nunca lo fue? Desde su comienzo, Warzone fue curioso, cuanto menos. Pero creo que la idea de que el juego se mantuviera con una historia seria y acorde al lore que teníamos antes en la historia del juego es bastante fantasista. Los Battle Royale y los multijugadores en general están demostrando convertirse en experiencias bastante superfluas, muy superficiales y sin nada de trasfondo. Por lo que era de esperar ver lo que sucedió con Warzone. El juego se esforzó por mantenerse sólido. Las skins que introdujeron y la historia que contaban tenían un tono acorde y empezaban a tomar forma. La cosa es que cuando empezaron a introducir eventos como el de Halloween, pues se le empezaron a ver las costuras al juego. Ok, entiendo que es un evento especial. Entiendo que tiene que ser temático la temporada. Lo entiendo perfectamente. Pero amigos, es que luego vinieron los zombies. Los malditos zombies. O sea, ¿qué? ¿Cómo pasó esto? ¿En qué momento? O sea, vuelvo a ver las cinemáticas y no me puto entero de lo que pasó aquí. Pero lo peor es que después teníamos la cinemática de la historia de Price y el equipo. Rarísimo todo. Bueno, a ver. Yo entiendo que desde tiempos inmemoriales la saga Call of Duty ha tenido sucesos que podemos considerar o no canónicos. O al menos podemos entenderlos como sucesos que ocurren en líneas temporales distintas. El problema es que, con contadas excepciones, en los Call of Duty de antaño podíamos diferenciar estas líneas temporales y formar un canon entre muchas comillas. En el año de Modern Warfare, por ejemplo, todavía podemos hacer esa distinción entre lo real, lo canónico y lo que no lo era tanto. Por poner un ejemplo práctico y que todos entendamos, en Call of Duty Ghost nos mostraron dos historias distintas que tomaban como setting el universo de Call of Duty Ghost, pero claramente sucedían en líneas temporales distintas. Por un lado teníamos los sucesos de la campaña en los que vimos a Rorke, la Federación, los Ghost y todo lo demás, la historia normal que conocemos, la canónica por decirlo así. Mientras que por el otro lado tuvimos la historia de extinción, donde en un punto muy específico de la historia podemos ver como los sucesos ocurren de manera muy distinta. Lo mismo pasa en Advanced Warfare, podemos ver basándonos en Gideon, el como el universo zombie y el universo de la campaña son completamente distintos y claramente podemos entender cual es el canónico y cual no. Y si lo pensamos bien, hasta en las temporadas de Black Ops Cold War, este sentido de la consistencia se mantenía en la historia. Mantuvo la linealidad de Lore mientras sabía separarse de los eventos especiales que eran lo más aleatorios y entendía cómo manejar la situación. Nadie iba a tener problemas para entender la historia. La cosa viene a torcerse, como siempre, en Vanguard. Aquí todo cambia. Sí, intentaron empezar con algo serio, con una historia que trataba de continuar muy entre comillas lo que hizo Cold War como podía, pero no demoró la cosa en ponerse peliaguda. Las colaboraciones y los eventos abundaron, mucho, más que en cualquier otro año. El juego empezó a parecer Fortnite, sencillamente una vitrina para hacer publicidad de otros juegos y experiencias en vez de ser una experiencia en sí misma. Se dejó de lado la historia por priorizar los anuncios y nos trajeron cinemáticas e historias sin sentido en la saga Call of Duty. Y cuando por fin decidieron ponerse serios, nos trajeron una cinemática que no hizo más que confundir, no hizo más que causarnos preguntas y no darnos ninguna respuesta. Y la cosa es que, no sé si alguien lo recuerda, pero hoy, en noviembre de 2022, que es cuando estoy grabando esto, no nos han dado respuesta alguna sobre el final de la historia de Call of Duty Warzone. No hay ni una pista por ahí, o bueno, me equivoco. Con la salida de Modern Warfare 2, claramente tuvimos una pequeña pista sobre lo que está pasando con Warzone. Y es que, sé que esto lo mencioné en mi video pasado sobre Warfare 2. Pero, ¿quiere alguien decirme dónde demonios está Alex? Al final de la campaña de Modern Warfare, nos mostraron una escena bellísima en la que Alex se sacrificaba para que Farah siguiera adelante. Muy bien hasta ahí, eso estuvo genial, pero meses más adelante en Warzone, nos mostraron como el bueno de Alex sobrevivió. Perdió varias cosas como su estilo o su pierna, pero había sobrevivido al fin y al cabo, y todos queríamos verlo brillar en la nueva fuerza operativa. Pero no hubo ni rastro, ni mención de Alex. De todos los personajes que aparecieron en Modern Warfare 2, que fue básicamente todo el elenco, pues el único que faltó fue Alex. Además, no sé si lo recuerdan, pero al final del año de Modern Warfare 2, en Warzone explotó un misil. No sé si esto es seña de algo, pero todo lo que estamos viendo es que al parecer lo que ocurrió en Warzone no se está viendo representado en los juegos ni en la continuidad del universo. No quiero afirmar categóricamente que Warzone no es canónico, nos mostraron a Soap y a Ghost, y al final sí que los tuvimos. Además, quiero darle el beneficio de la duda al juego, porque no hemos visto lo que tiene que decir el próximo Black Ops, que para eso todavía falta un trecho. Pero el caso es que nos mostraron la continuación de Adler y esas cosas, y personalmente siento que es la historia que tiene más potencial para ser continuada, o al menos es en la que más fe tengo, por lo que no quiero asegurar nada de momento, pero por lo que hemos visto hasta ahora, no tiene pinta de que Warzone sea canónico, o que en ningún momento lo haya sido. Pero bueno chicos, ahora quiero saber ustedes qué opinan. Ya les di mis conclusiones personales, ya les di mis pensamientos, ahora quiero ver las suyas, quiero ver los de ustedes, quiero ver ustedes qué opinan. ¿Creen que Warzone sea canónico? ¿No lo creen? Ya saben que siempre los leo abajo. Y es importante que comenten, porque la idea para este video me la leí en un comentario. Lo siento amigo, no recuerdo tu nombre, pero muchas gracias, porque la idea fue básicamente de un suscriptor, entonces quise venir aquí a darles un poquito mis pensamientos extendidos sobre Warzone. Entonces por favor no se priven de decirme nada, así piensen que puede ser muy tonto, porque ya ven que pueden salir videos muy interesantes. Ya saben que cualquier like, comentario, suscripción y compartida se agradece mucho para que el canal siga creciendo. Y ya sin más que decir, muchas gracias y nos vemos la próxima. Adiós.